De las modelos sí me acuerdo ¿De quién te acuerdas? Ah, de todas, de Thalía, de Grace, sí Yo sabes que me acuerdo del terremoto Esa imagen fue impactante Claro, ya estábamos trabajando acá, en el terremoto de Pisco ¿Y cómo Raúl? Pero me hizo ganar mi platita Es más, era la época que yo estaba en la universidad Y le decía a Raúl que me invite seguido para poder seguir pagándome la universidad Mentira Te juro ¿Y la real esa de los 200 dólares así contadito? ¿Qué? ¿200? ¿250? ¿250? ¿250? Yo me he ganado mis 500 dólares en a vacilar Ay, ay, ay Por supuesto Un personaje así icónico, memorable de a vacilar Bueno, el maestro Tito Chicoma, lo máximo Y su hijo después, ¿no es cierto? Con las musiquitas y todo y como Raúl los vacilaba Maestro Suerte, suerte, muchacho Muchachito Chicoma, una preguntita quiero hacerle ¿Tendrá usted, no sé, 10, 11 cancioncitas? Tengo los dos patitos ¿22 canciones? 22 canciones A propósito, han venido todos de amarillito Son mis colegas Sí Mi colega de latito Han venido para hacer juego con el sombrero de Yilili A mí Raúl siempre me ha encantado Me parece un conductor A1 que de la nada te saca una sonrisa Y cómo vacilaba también a las chicas Sí Lo máximo, en serio ¿Tú en el mejor sitio, abajo o arriba? Abajo, al medio Lógico ¿Por qué? ¿Por qué? Es que si digo por qué se va a molestar a mi esposa Así que ustedes están años en América Han visto vacilar desde que se inició, más o menos, ¿no? Claro, bueno, los concursitos, sobre todo el cochineo, ¿no? El cochineo El cochineo, sí A las modelos también, al público en general De las modelos sí me acuerdo ¿De quién te acuerdas? Ah, de todas, de Thalía, de Tracy, sí Yo sabes que me acuerdo del terremoto Esa imagen fue impactante Claro, ya estábamos trabajando acá, en el terremoto de Pisco Y cómo, Raúl, toda la tranquilidad, ¿te acuerdas? Para tranquilos, todos salgan en orden, salgan en orden ¿Cuántos días te piensas quedar acá? Algo mínimo, algo mínimo, algo mínimo Cuidado Tranquilos Sí, cuidado, cuidado Tranquilos, tranquilos Es un temblor fuerte A ver, chicos La primera, la primera fila sale despacio La primera Un corte comercial Párate, vamos Primera fila, rápido, pero tranquilos Rápido Segunda todavía Segunda fila, vamos Desde acá, comienzan desde acá Federico también podría hacer lo mismo, creo yo Federico, tú Plasmas a un Raúl de esta época Tranquilidad siempre No, sí, de todas maneras Porque más daño hace el temor y el susto que el mismo movimiento Bueno, vamos a volver a ver a vacilar Un éxito, lo máximo, un éxito, claro que sí Quiero ver qué concursos van a poner ¿Cómo serán, no? El Cantigana, de todas maneras De todas maneras, es una fija Esa es la más divertida Es la más divertida Yo siempre perdería Nunca, me sé ni una Nada, ni una Voy a invitarlos próximamente Pucha, pero si yo no sé Verí comeros Tampoco se puede Yo ya fui y perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!